PRODUCCIONES PEGASO SELF Oye como dice mi soncito Para que no báile los viejitos E SECONDUCCIONES PEGOS Vamos a bailar S seeing boys La salsa de la tercera edad Zeit town Oye como dice mi soncito Para que no báile los viejitos Ya llegó o Bernal Cibondé, Cibondé Para Charlie Sonido como nuevo Todo listo ya Ahí Esta noche Desde el barrio de Tepito Para bailar En el barrio de Tepito Discos bendiga Para bailar Para bailar Para bailar Para bailar Para bailar Perfecto sonidero Pegasus Y discos bendiculares Rima y sabor Para bailar Ya llegaron los hermanos Estas noches con la Cha-cha-chandra Cha-cha-chandra Sabroso Para bailar Es un oscuro Cha-cha-chandra Que bonitos rumores Sonido là Cha-cha-chandra Cha-cha-chandra Su nombre es una leyenda Ramón Rojo, México Distrito Federal Cha-cha-cha-chandra Cha-cha-chan-cha-cha-chan Cha-cha-chandra Para mi amigo Juan Carlos, sonido en mi par, recordando al amigo C-C-C-Cooper, yo lo tengo en su santa gloria, de parte de Ramón Rojo, chan, 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 chan. La salsa de la tercera, como sonido la- ¡Abuelito, abuelito! En mafias, directamente de Cancún. ¡Abuelito, abuelito, también baila mi soncito! Y dice, la- Chon 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 Rivo y sabor Esta noche Revin un don de bante de mergos Las donas que se para Solas con la Chon chon Esta es La salsa Los éxitos de la chancha Todo listo ya Esta noche de 5 de noviembre ¡Wow! ¡Sonida la! ¿Cómo se llama? Este es el son de los piedritos No importa si se tiene esa rasura ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Sonido! ¡Changa! 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 ¡Baila suavecito! ¡Baila suavecito! ¡Abuelito! ¡Baila suavecito! ¡Me gusta ver esas rasuras de sonido! ¡Sonido! ¡Directamente! ¡Baila suavecito! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡También baila mi soncito! ¡Ripesa Bar! ¡Vaya para ti Rondón volar! ¡Chachachachanga! ¡Me dicen con la! ¡Chachachanga! ¡Chachachachanga! ¡Buro sabor esta noche! ¡Sexy! 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 ¡Vaya pegazo! ¡Esta noche con la! ¡La! ¡Este es el son de los piedritos! ¡Changa! 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 Changa 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 Moviendo ya la cintura Qué rico está mi viejito De lo viejito Cómo baila mi soncito Abuelito, abuelito También baila mi soncito Está agonizando con la... Changa Changa Cómo baila mi soncito El bailar a la pachanga Aquí está el viejo se mambito De lo viejito Cómo baila mi soncito El viejito se me tira Porque está muy cansadito Oye, cómo dice mi soncito Esto somos tesoros